El Sínodo de los Obispos es un organismo consultivo creado en el marco del Concilio Vaticano II para pedir a los obispos de todo el mundo que participen en el gobierno de la Iglesia, aconsejando al Papa sobre asuntos de interés para la Iglesia Universal. Desde octubre del año pasado y convocado por el Papa Francisco, estamos transitando, viviendo y trabajando en un nuevo Sínodo 2021-2023, con el título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Como diócesis, estamos invitados a participar y queremos hacerlo. Aquí te dejamos un formulario de Google con algunas preguntas para que puedas contestar. No te llevará más de dos minutos y hacerlo es muy importante para la vida y la misión de la Iglesia de San Luis y del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!